Bueno, y la Universidad Tecnológica envía un informe sobre los planteles en malas condiciones. Bueno, esto pues lo tiene Yami Rivas en el siguiente despacho. Dos años surge el mismo debate. A menos de un mes para que inicie el año escolar, muchas escuelas aún no están listas. El ingeniero del Ministerio de Educación, Esteban Herrera, habló acerca de las condiciones de la Escuela República de Venezuela y el reporte que realizó la Universidad Tecnológica de Panamá. Los resultados de las muestras tomadas de este edificio arrojan que no cumplen con el mínimo requerido por el código de concreto, que es el ACI 318, que exige para compresión en columnas como mínimo 17 megapascales. Ninguno de los elementos que se han estudiado desde el 2012 hasta acá, perdón, en 2014, cumple con ese requerimiento. Si Dios envía un sismo a este edificio, no está preparado para soportar cargas laterales. Así que la recomendación es esta. Según el presidente de la República, todas las escuelas estarán listas para el 6 de marzo cuando inicie el año escolar. ¿Presidente, las escuelas ya están listas? Estamos trabajando con mucha fuerza, las escuelas van a estar listas y tendremos un gran reloj que resta acá. Mientras, padres de familia esperan que lo prometido por el presidente Varela sea realidad y sus hijos inician el año escolar sin mayor atraso. Con cámara de Luis Tapia, Yami Rivas, Next Noticias.